La Edad Media Comienza con la caída del Imperio Romano en el 476 d.C. Acaba con el descubrimiento de América en 1492. Aparece un nuevo sistema social y político conocido como feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? El rey era el que tenía más poder. Luego estaban los nobles, los caballeros y el alto clero. En el último escalón estaba el bajo clero y los campesinos. Los campesinos trabajaban las tierras para los señores feudales. A cambio, los señores feudales le ofrecían protección. Se produjeron las cruzadas. ¿En qué consistían? Fueron expediciones militares destinadas a recuperar Tierra Santa, empezando por Jerusalén, que había sido dominada por los turcos. Arte Gótico El arte gótico se caracteriza por la construcción de catedrales, más grandes, con grandes ventanales, con arcos ojivados en forma de punta. El arte gótico se caracteriza por estar centrado en la religión cristiana, y también lo encontramos en la pintura y escultura. La Edad Media en España Los musulmanes entran por el sur a la península en el año 711 d.C. Al mismo tiempo, se inicia la reconquista española, que durará casi ocho siglos. Los musulmanes nos dejaron grandes monumentos como la Alhambra de Granada y la Mezquita de Córdoba. Los musulmanes son derrotados en 1492 bajo el reinado de los reyes católicos. Los musulmanes son derrotados en 1492 bajo el reinado de los reyes católicos.